Bienvenidos al canal de Néstor Llanogos ¿A dónde vinimos hoy? A la República de los Niños ¿No? Vamos a pasar un día espectacular con Chulito Vamos a ir al Parque de Versiones A la Casa de Gobierno Al Museo de los Muñecos ¿No? ¿Con mamá? Todo la carta de Roblox Lo que nos quiere mostrar es la carta de Roblox ¿Tiene la carta de Roblox? Sí Porque vinimos a la República de los Niños a jugar ¿A qué se trajo sus cartitas? Ah, no miren, eh No miren, eh No miren Ah, están mirando, ¿no? Están mirando, sí, están mirando todos ahí Acá todo, aquí tenés un vasito Tienes galletita No vale, no vale No vale La República de los Niños Es un parque educativo ubicado en la localidad de Manuel Bernardo Gonet Partido de La Plata Provincia de Buenos Aires Es considerado el primer parque temático de América Y reproduce un conglomerado urbano y rural en escala Acorde a niños de 10 años Con todas las instituciones correspondientes al sistema democrático ¿Qué querés hacer, Sebasti? ¿Eh? La L Sentate en la L ¿En la L? Ajá La L, dale La República La República ¿La República de qué? ¿De los niños? Voy a caerme ¿Te vas a caer? Mira, esto a A La entrada al parque es totalmente gratuita Así como también el estacionamiento El predio cuenta con 50 hectáreas Y fue inaugurado el 26 de noviembre de 1951 Por el presidente Juan Domingo Perón Su similitud arquitectónica con el parque de Disney Permitió el surgimiento de un mito urbano El cual afirma que Walt Disney Se inspiró en este parque Para fundar varios años después El ubicado en California Bueno, ahora vamos a ir a los Museos de los Muñecos Donde representan los eventos de Argentina Una estructura parecida al Tacma Hall Está muy bueno Chulito Chulito Chulito, saludá acá No sé de los niños Podemos encontrar Los muñequitos Representando los eventos patrios De Argentina La república nació con un objetivo primario concreto Formar a los futuros ciudadanos Construyendo una democracia a escala Para que los niños pudieran aprender y formarse En el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas Participando de ella El Palacio de Cultura está inspirado en el Tacma Hall de Agra Con un patio de los leones de Alagambra Allí funciona el Museo Internacional del Muñeco Con más de 2.500 piezas de todo el mundo Es uno de los más importantes del rubro Conta de 12 salas con muñecos, trajes y marionetas de 44 países de todos los continentes Las salas son Sala Argentina Sala Americana Sala Africana Sala Asiática Sala Europea Sala de Títeres y Marioneta La Casa de Gobierno De estilo gótico civil del norte de Europa Se pueden recorrer los despachos ministeriales en la planta baja Cada despacho consta de una escenografía con el ministro La explicación de su función y sus objetos personales Frente al hall de entrada se encuentra una estatua que representa a la república Con el escudo nacional y un bastón de mando Similar al que se encuentra en la Casa Rosada Aunque a escala infantil En el primer piso se encuentra el despacho presidencial La secretaría Y el salón de acuerdos para las reuniones Ah chulo, la agroindustria ¿Qué es lo que estás viendo ahí chulo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que ves ahí adentro? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Un choclo? Choclo, sí ¿Y qué más? ¿Un tomate? Tomate, sí Y una pala Una carretilla Palaa No tenes Palas, no tenes Mirá, acá está De educación, acá el chulo, mirá ¿Qué hay acá? Ahí fue lo que había ¿Qué había acá? Pizarra Escribió la seña a Analia, ¿no? Acá tenemos al próximo presidente Chulito ¿Vas a ser presidente de Argentina? ¿Eh? A ver, tu escritorio No tenés nada No tenés nada No tenés nada Nada Ahí tenés la ventana, mirá La ventana de tu despacho ¿La biblioteca? Sí ¿A ver vas a aprender a leer? Son muy viejos los libros, ¿no? Sí Son muy viejos Antiguos ¿Son antiguos? ¿Antiguos? Ajá ¿Vos también? ¿Ves lo que son las lámparas? Mirá que estoy Sentado ¿Estás sentado? Sí ¿Es tu despacho? ¿Eh? ¿Tu despacho? Mirá, papá, ahí No es el presidente, Munda Si te está gustando el video Apretá la campanita Y compartí el video Así somos mucho más En esta comunidad ¡Gracias! 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 ¿Está preparado? Bastián, ¿cómo se maneja eso? Con ese, ¿bajás? ¿Con ese bajás y se sube? Sí ¿Y vos no tenés miedo? No ¿Estás valiente? Está muy gigante Está gigante, ¿no? Sí Dale Andá, subilo, bajalo Le agarran la mano Mi amor, ahí el bajiente ¿Vio? El jueguito este Chulo, ¿qué es eso? Unos pájaros gigantes Podemos ver un alfiteatro Muy grande Ahí es el Alfiteatro donde hacen obra de teatro La gente, por ahora no hay nada Y bueno, seguimos recorriendo el parque El lugar cuenta con un domo para poder patinar Y donde hay baños públicos Hoy domingo como hay mucha gente Se ve que hay mucha fila para ingresar a los baños públicos Acá está el futuro El surtidor es eléctrico Ahí Chulito, ¿Ponele combustible o me parece que es eléctrico? Este es para cargar el... Creo que es eléctrico Chulito, ¿Vas a cargar nafta? ¿Te gusta cargar nafta? Como el tío negro ¿Como el tío negro? ¿Eh? ¿Vas a cargar nafta? ¿Vas a cargar nafta? ¿Ciento? ¿Ciento? ¡Ciento de cinco! ¡Muy bien! Bueno, para entretenernos un poco Silvina está jugando a Roblox a las cartas Chulito, ¿estás jugando a Roblox? Mientras esperá la cajita feliz en Mostaza ¿Eh? ¡Mira! 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 Esperando al pedido Después de una hora está la hamburguesita ¡Gracias! Perdido Música ¿Se subieron al barco pilota? ¿Eh? ¿Al barco? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo el chulito? ¿Tienes miedo? ¿Te da miedo el barco? ¿No es chulo? ¿Tiene miedo? Hola. Gracias. ¡Vamos al pacorcito! ¡Gracias! Los morritos Los morritos, digamos ¡Baja! ¡Lorto, Lorto! ¡Lorto, Lorto! ¿Cómo estamos esperando allá? ¿El Capitán Salazar? ¿Eh? ¿Cuidate el Caribe? ¿Eh? ¿Cuidate el Caribe? Ahí viene, mirá Mirá, ahí atrás está ¿Lo ve ahí atrás? El Capitán Salazar Ahí viene ¿Qué es lo que se tiene acá? Imagínate Navegando en el Caribe y esta la Isla Panera ¿Eh? ¿Qué les parece? Chilo, mirá allá de parro Mirá allá de parro Mirá allá de parro Muy bien ¡Cierra a la vista! ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! ¡Hadita ¿I chac? Sí, ¿le chac? ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! ¡Fuerzo pirata! Gracias por ver el video.